China es un país donde las escalas siempre son gigantescas, son enormes. En este caso hay un proyecto que es muy interesante y que tiene que ver con una presa que se llama la presa de las Tres Gargantas, que está ubicada específicamente en China. ¿Cuál es el problema? El problema es que los barcos tienen que pasar de un lado al otro de esta presa. Antes, los ingenieros lo que habían desarrollado era un sistema de esclusas muy parecido al que se usa en el canal de Panamá. El gran problema, y acá es donde la tecnología y la ingeniería siempre buscan resolverlos, tenía que ver con el tiempo. La idea es que los barcos puedan pasar lo más rápido posible de un lado a otro de esta estructura. Con este sistema de esclusas, similar al del canal de Panamá, se tardaba 4 horas. Ahora, ¿qué es lo que decidieron hacer los chinos? El ascensor más grande del mundo, un ascensor para barcos, un ascensor que permita llevar un barco de un lado al otro de esta enorme presa de las Tres Gargantas. Ahora, este barco pasó de 4 horas, logró pasar de un lado a otro antes en 4 horas, ahora en tan solo 40 minutos. Ahora, de los 40 minutos que tarda un barco en pasar de un lado al otro utilizando el ascensor, la gran mayoría del tiempo en realidad no es el traslado, sino que son otras acciones relacionadas con la embarcación, como puede ser el llenado, el vaciado, el transporte de cada una de las mercancías o los objetos que se van a trasladar en ese barco y en realidad solamente tarda 8 minutos el ascensor en funcionar. Es decir, desde el principio hasta el final de la acción son 8 minutos. Los 40 minutos es todo el tiempo que tardan las personas en llenar ese barco. El ascensor más grande del mundo, que es chino, puede levantar 3.000 toneladas, 3.000 toneladas, es impresionante y puede trasladar barcos de hasta 112 metros de flora. Así que cuando veas un ascensor chiquito, siempre acordate que en China está el ascensor más grande del mundo y es realmente impresionante. Vamos a hablar de un tema que siempre llama la atención, que siempre gusta y que tiene que ver con los robots y tiene que ver con la robótica aplicada a la fabricación de cosas, en este caso de zapatillas. Porque hace un poco más de un mes Adidas había anunciado que estaba trabajando para crear una fábrica donde prácticamente los trabajadores son íntegramente robots. En realidad hay una cierta intervención de las personas, pero en general son robots los que están trabajando en los nuevos modelos. A esta fábrica le pusieron el nombre de Speed Factory y la verdad que fue una fábrica muy rápida porque ya está el primer modelo de zapatillas que surgió de ahí y se llama FutureCraft. Se llama FutureCraft. Que se llama FutureCraft. Que es este modelo que estamos viendo cómo se desarrolla en el video. El video está increíble porque uno ve la capacidad de detalle que tiene cada uno de estas máquinas, de estos robots y cómo la intervención humana realmente es muy escasa, es muy pequeña y solamente está acotada a diferentes etapas de la producción de estas zapatillas. Algo muy interesante es que hay dos tecnologías principales que se utilizan en esta fábrica. Uno es la impresión 3D con la cual ya prácticamente estamos habituados. Hay impresoras 3D que están pensadas para el uso hogareño. En este caso son impresoras 3D mucho más complejas y que desarrollan muchas partes de este modelo. Y otra de las características y de la tecnología utilizada que es muy interesante es un componente que se llama PrimeNix y que fue creado específicamente por la compañía. Es decir, no fueron a buscar un material que ya se estaba utilizando en otra industria, sino que ellos mismos generaron este material. Por el momento se terminaron 500 pares de este modelo, de estas zapatillas y no tienen un precio estimado. Todo lo que se está mostrando es la capacidad técnica y la potencialidad que tiene esta fábrica donde prácticamente, yo creo que en los próximos meses y seguramente en los próximos años, ni siquiera va a haber una persona humana, sino que todos van a ser robots y los resultados cada vez van a ser más y más eficientes. En el primer bloque veíamos cómo utilizando un dron uno puede acceder a proyectos que son muy creativos, muy llamativos, que llaman siempre la atención. El caso, por ejemplo, de las elecciones de Estados Unidos utilizando estos muñecos con un dron adentro, personificados de Hillary Clinton y de Donald Trump. Pero otra de las características y de las posibilidades que nos ofrecen los drones tiene que ver con los fenómenos naturales y con la posibilidad de ver cosas que antes las veíamos en un libro de texto, por ejemplo, en la escuela, en una foto solamente, o en el caso de que tuviéramos la foto, si no era un gráfico o un dibujo. Es el caso de un volcán que se llama Pitón de Fornacé, se debe decir así en francés, confíen. Es un volcán que tiene 535.000 años de antigüedad. Y la gente del equipo de Hilo Drons lo que hizo fue, sabían que iba a haber una erupción en mayo de este año. Entonces llevaron todos los equipos y captaron unas imágenes que son impresionantes. Miren el nivel de detalle, a nivel de estudio geológico, es impresionante las posibilidades que te ofrece. Porque una persona o un equipo de personas, aunque lleven todos los equipos de seguridad, no podrían llegar jamás a acercarse tanto a este volcán como sí lo puede hacer este dron desde las alturas. Salvo sentir el calor que emana de este volcán, podemos encontrar montones de detalles y realmente las imágenes son tan interesantes como impresionantes y llenan y llenan de likes en YouTube.